Hola, bienvenida al doctor Javier Barrera, concejal del Cantón Cuenca y es el representante del Consejo Municipal en el Consejo de Planificación del Beneberito Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Cuenca. Nos ha cerrado aún el tema de Illincocha, se encuentra bajo análisis y surgen nuevas denuncias que vienen desde el interior del Cuerpo de Bomberos. Denuncias sobre la compra de cinco ambulancias Ford tipo 2 asistencial 4x2, que según los denunciantes que han puesto amplia documentación en manos de concejales del Cantón Cuenca, hablan de un sobreprecio de prácticamente un 100%, una cifra muy cercana. Le saludamos doctor Barrera, quisiéramos conocer su punto de vista, su comentario sobre esta investigación que de manera formal han solicitado dos de sus compañeros en el Consejo Municipal. Estimado Gustavo, un saludo cordial para usted, para toda la audiencia de Antena 1. Nosotros meses atrás solicitamos toda la información respecto de la compra de ambulancias y al respecto es importante que la ciudadanía pueda conocer los detalles debidamente documentados. Recordemos que para la adquisición de estas ambulancias se agotó la producción nacional, es decir, que se levantó un proceso a nivel de proveedores nacionales. Sin embargo, ninguno cumplió con las especificaciones técnicas. Se presentaron, sí, algunas proformas que bordeaban entre los 132 mil dólares y los 137 mil dólares más IVA, dos proformas de proveedores nacionales. Sin embargo, como comenté, no cumplían las especificaciones técnicas. Posterior a esto, se solicita la autorización a CERCO para generar una licencia, para generar una autorización para la ejecución de un procedimiento de licitación internacional. En esta licitación internacional se recibe una proforma de la empresa que usted hace mención, y entiendo que es la proforma con la cual se hace la denuncia por parte de algunos ciudadanos. Nosotros, previo a esta denuncia, desde hace meses atrás, como le comentaba, en el Comité de Administración y Planificación, ya tocamos este tema. Al respecto de los comparativos en cuanto se adquirieron estas ambulancias y la proforma de la empresa Network, empresa mexicana, los técnicos del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Cuenca nos supieron indicar que, primero, esta no cumplía con la certificación ISO 9000-2015, 9.001-2015, esto es certificado por el organismo que acredita en México aquello. Segundo, no contaba con el aval de la marca Ford para distribución de este tipo de ambulancias. Adicionalmente, no contaba con las certificaciones, garantía de fábrica, y evidentemente no estaba avalada por la marca como hemos manifestado hace un momento, estimado Gustavo. Por esas razones, por no cumplir las especificaciones técnicas, no se acogió esa proforma y en un proceso de licitación internacional se dio la compra de estas ambulancias por un valor aproximado de 122 mil dólares la ambulancia y 8 mil dólares las camillas. Bien lo decía usted, son ambulancias tipo 2. Recordando también, estimado Gustavo, que la ley del Sistema Nacional de Contratación Pública a estos bienes que son no normalizados, se aplica lo que está regulado en la misma. Es decir, que la entidad analizará para la contratación, la proforma que presente las mejores condiciones futuras en los aspectos técnicos, financieros y legales. Precisamente, lo que decíamos hace un momento, garantías, mantenimiento y la buena calidad de la prestación del servicio. Esta es la información que nos supieron entregar meses, semanas atrás, los técnicos del Cuerpo de Homberos, ante la consulta realizada sobre la adquisición. Ahora, en amplia información que seguramente es ya de su conocimiento y que ha sido puesto en manos de algunos concejales, entre ellos los dos concejales denunciantes, entendemos que también el presidente de la Comisión de Fiscalización se habla de una diferencia sustancial que a través de análisis que realizan en esta documentación es difícil de justificarla, pues de un precio que debería ser del orden de 342 mil dólares, se pagó 652 mil dólares, con el conocimiento de causa que usted tiene al haber venido siguiendo desde adentro este proceso, doctor Barrera, ¿usted piensa que se va a justificar plenamente esta gran diferencia? Gustavo, las cifras las voy a dar a continuación. Bueno, la empresa Network, que entendemos es la proforma con la cual se presenta esta denuncia, le presenta al Cuerpo de Bomberos por un valor de 57 mil dólares cada unidad. La compra final se da por un valor de 122 mil dólares. Esa es, sí, precisamente esa es la empresa Network, es una empresa mexicana y cuando nosotros consultamos sobre todo el procedimiento, porque recuerde usted, Gustavo, que este proceso viene de hace mucho tiempo atrás en razón de que al agotar producción nacional, se debió conseguir la autorización de CERCOV para la generación de una licitación internacional. Por eso es que no es desde ahora este proceso de supervisión, como dice, como manda el COESCOV, la competencia de los miembros del Comité de Administración y Planificación. La diferencia es 57 mil dólares de esta proforma y 122 mil dólares del valor de la adquisición. El valor unitario de cada una de las ambulancias. Así es. Las proformas a nivel nacional, por una empresa pública y una empresa privada, fueron de 132 mil la empresa privada y 137 mil 400 más IVA de la empresa pública. Esas fueron las cotizaciones entregadas por empresas nacionales. ¿A qué empresa pública se refiere usted? Es la empresa pública de la ESPE y comercial, FICAN, es la que presentó a nivel nacional, estos dos proveedores presentaron la propuesta. FICAN por 132 mil dólares y la empresa pública de la ESPE por 134 mil dólares más IVA. ¿Cuál es la ESPE, si es que me especifica, por favor? La Universidad Politécnica, quizá. La Escuela Politécnica Nacional, la Escuela Politécnica Nacional en asociación, tenemos que una asociación pública-privada, presentaron estas proformas. La justificación dada por los técnicos del Benemérito Cuerpo de Hombres ha sido que técnicamente la oferta de 57 mil dólares, la proforma, no cumplía con las especificaciones. No contaba con las garantías, no contaba con el aval del fabricante Ford, no contaba con la certificación ISO 9001-2015, tenía solamente una certificación ISO 9001-2008. Toda esa documentación nosotros la tenemos en archivo, estimado Gustavo, y como le he comentado, esto es un tema que nosotros ya lo supervisamos desde hace meses. Se debería entender, doctor Barrera, se debería entender que esa oferta por aproximadamente el 50% era inviable, no podía darse, le faltaban certificados elementales básicos, ese sería el principal argumento para no haberla acogido. Efectivamente, estimado Gustavo, porque no garantizaba el mantenimiento, no garantizaba precisamente contar con la buena prestación y la calidad del servicio, tampoco había la garantía luego de la distribución de los repuestos y había un riesgo de pérdida de garantía al no contar con el aval del fabricante, que es la marca Ford. Esa es la información, Gustavo. Pero de cualquier manera, doctor Barrera, y perdóneme que sea repetitivo en esto, estos certificados, este certificado de representación, de garantías, justifican una duplicación en el valor. Son las explicaciones que nos han presentado los técnicos de bomberos, como le comentaba, nosotros lo que siempre venimos sugiriendo en el Comité de Administración y Planificación es que luego de todos estos procesos se curse un oficio a la Contraloría General del Estado, a la Dirección Provincial, con el objetivo de que se practiquen las respectivas auditorías. Entendemos que el jefe de Cuerpo de Bomberos así lo ha hecho en el transcurso de estos días. Recuerde usted que la propia ley del Sistema Nacional de Contratación Pública establece que deberá aceptarse, cuando son bienes normalizados, la proforma que ofrezca o la oferta que ofrezca las mejores condiciones futuras en cuanto a todas las especificaciones técnicas que nosotros hemos manifestado. Estimado Gustavo, no soy yo quien para justificar de ninguna manera una compra, está absolutamente amparado en norma, la fiscalización que están haciendo mis compañeros concejales, yo simplemente estoy dando cuenta de la información que nosotros la requerimos hace un tiempo atrás y transmitiendo esta información a la ciudad. Paralelamente con esto, doctor Barrera, los denunciantes sugieren de que hay proveedores, un círculo de proveedores que colusionan con la entidad, que tienen una acción concertada, algo similar a lo que ha sucedido con algunas empresas en otro caso, el caso de los hospitales en la provincia del Guayas. Le preguntamos esto, pues usted es el representante ciudadano ante este Consejo de Administración del Benevérito Cuerpo de Bomberos. De acuerdo a lo que usted conoce, a las sesiones secuenciales que tendrán, doctor Barrera, usted tiene plena confianza en lo que se viene haciendo dentro del Benevérito Cuerpo de Bomberos de Cuenca en cuanto a adquisiciones, qué tipo de labor de fiscalización, de auditoría realiza usted en representación de los ciudadanos. Constantemente, Gustavo, estamos solicitando información para que efectivamente podamos revisar con la documentación, ejerciendo una supervisión responsable frente a los actos de la administración. Yo no puedo de ninguna manera, Gustavo, asumir una responsabilidad que es administrativa, nuestros roles de supervisión como miembros del comité y de fiscalización como concejales del Cantón Cuenca. Ante cualquier tipo de adquisición, nosotros no podemos dar el aval sin hacer el proceso que he comentado y sin solicitar la información respectiva. Adicionalmente, la sugerencia que siempre hemos generado, la de cursar los oficios correspondientes para que la Contraloría efectúe las auditorías correspondientes. Debo comentarle que la empresa ganadora es una empresa mexicana y la otra empresa que presentó la proforma también es una empresa mexicana. Evidentemente, los valores son absolutamente distantes en cuanto a la oferta económica, sin embargo, ratificado por los técnicos de bomberos, en la oferta técnica no cumplía la proforma con la cual se hace, entendemos, la respectiva denuncia. Vayamos con el otro tema, doctor Barrera, el de Illincocha. ¿En qué punto se encuentra? De acuerdo con un informe emitido por el Ministerio del Ambiente, el Ministerio del Ambiente intenta justificar todo lo realizado y deja con la sensación de que el proyecto continuará y de que seguirá adelante, pero entendemos que se han abierto algunos frentes de investigación de la corrección de procedimientos seguidos hasta el momento en este proyecto en Illincocha. Gustavo, yo quiero agradecerle a usted por el espacio y por su trabajo investigativo. El control social, el control de la ciudadanía siempre será bienvenido. Nuestro rol es de informar de manera responsable y documentada a la ciudadanía. Y me había comprometido con usted y con la audiencia de Antena 1 indicarles fechas, indicarles la documentación correspondiente a este proyecto. Este proyecto inicia en el mes de abril del año 2015, Gustavo, y contó con el conocimiento de absolutamente todas las instituciones. El Ministerio del Ambiente es quien en el año 2018 firma un comodato con el Benemérito Cuerpo de Bomberos, la empresa Etapa, quien a través de su sugerencia de gestión ambiental y de la administración, de la administración del Parque Nacional El Cajas, emitió el informe de factibilidad el 1 de noviembre del 2017. Fíjese usted, Gustavo, y Ciudadanía, además recuerden ustedes que hay el principio, ¿no es cierto?, el principio de continuidad de la personería jurídica. Por más que esos servidores ya no estén en la institución, si no han sido revocados y no han sido citados esos informes, se mantienen vigentes. En ese aspecto, Gustavo, quiero también comentar que yo fui parte del Consejo Cantonal anterior, pero del año 2019 se genera el cambio del uso del suelo. Con informe de la Comisión de Urbanismo, con informe técnico de la Dirección de Planificación, adjunto o documento habilitante el comodato, que en su parte principal, Gustavo, permítame decirlelo, en su cláusula cuarta, establece que sobre las edificaciones, exclusivamente, sobre las edificaciones ya existentes, se generará una redecuación estructural, el área propuesta excluye las zonas de conservación. El Consejo Cantonal toma esta resolución en el marco de sus competencias, pues el propio Plan de Ordenamiento Territorial clasifica, en función de los niveles de uso del suelo, categorías de ordenación a las cuales se asignan uso y actividades principales, actividades compatibles, condicionadas y condicionadas con fuertes restricciones, como fue la aprobación del Consejo Cantonal en el año 2019. ¿Cuáles son los justificativos, Gustavo, para la firma de este comodato? Según reza en una de sus cláusulas. Primero, la atención a los constantes incendios forestales. Desde el año 2009 hasta el 2017 se hace una cuantificación de 1.551 hectáreas afectadas. Segundo, la pérdida o cuando se generan visitas de turistas y los constantes extravíos en la zona. Y tercero, la atención a los accidentes de tránsito que se presentan en la misma. Con base a estos antecedentes técnicos legales, el Consejo Cantonal resuelve el cambio del uso del suelo exclusivamente, Gustavo, con el ánimo de mitigar impactos ambientales ocasionados precisamente por actividades antrópicas como son los incendios forestales que puedan afectar a la vegetación nativa. Este es el proceso de antecedente previo, Gustavo. Esto demuestra que todas las instituciones estuvieron en pleno conocimiento de este proceso. Hoy se encuentra suspendida provisionalmente esta construcción, no porque hay un informe técnico-científico en materia ambiental. La construcción se encuentra suspendida porque en la dirección de... ...proceso de aprobación de planos, pero no se obtuvo el permiso de construcción mayor. Esa es la razón por la que la construcción se encuentra suspendida el día de hoy. Luego, el 21 de julio de este año, se emite ya un primer informe por parte de la empresa Etapa. El 21 de julio, luego de la suspensión provisional dictada por la dirección de control urbano. Esa es la real situación, Gustavo, de este tema. Hemos mantenido tres reuniones. Una del Comité de Administración y Planificación, solicitada por quien les habla. Otra como miembro de la Comisión de Medio Ambiente. Y otra que conocimos también fue en la Comisión de Fiscalización. En la cual técnicos del MAE justificaron plenamente todos los procesos. Y además, un dato adicional, Gustavo, para el Ministerio del Ambiente, se trata de una intervención menor que requiere solamente certificación ambiental. Por otro lado, tenemos un informe de control urbano, ya hemos manifestado, donde no se obtiene el permiso de construcción, la licencia de construcción mayor. Y ya existe un informe notificado el 21 de julio, técnico-científico, por parte de la empresa ETAPA y de la administración del Parque Nacional del Cajas. Bueno, justamente sobre esta amplia documentación que usted señala, hay muchas observaciones, doctor Barrera. Empecemos por el certificado ambiental, que de acuerdo con una de las líderes de este movimiento de mantenimiento por el Cajas, se lo da solamente para proyectos que no son sensibles ambientalmente, que jamás podían haberse dado para el Parque Nacional del Cajas, que tiene una serie de características que legalmente llaman a su protección, a la acción justamente de la empresa municipal ETAPA, en la cual se han dejado las principales responsabilidades. Esta certificación ambiental, que el Ministerio lo considera suficiente, lo justifica su representante aquí en la provincia de la SUAI, señalando que para la refacción de un inmueble no se requiere, pero usted conoce plenamente que no se trata de una refacción, que es una construcción que no está sobre los trescientos y pico de metros cuadrados de la vieja construcción, es un proyecto de más del doble de metros cuadrados, entonces la refacción se convierte simplemente en un justificativo. Adicionalmente, el contrato de comodato, nuevamente dado por el Ministerio del Ambiente, en forma muy clara y específica, usted debe haberlo revisado, habla de que se deberá realizar el proyecto exclusivamente en esa vieja construcción, cosa que nuevamente no se la cumple y el contrato de comodato a 50 años señala clarísimamente de que si no se cumple con el contrato, con todas sus condiciones, con el contrato de comodato, este no podrá continuar y tendría que dárselo de baja. Etapa, por otra parte, en el transcurso de todo este proceso, que bien lo señala usted, se inició en el 2015, en por lo menos dos ocasiones en distintos departamentos, condiciona la continuación del proyecto al cumplimiento de varias situaciones, entre ellas la realización de estudios de impactos ambientales que nunca lo realiza el benemérito Cuerpo de Bomberos. Y lo último, que le estoy dando solamente lo más relevante, más allá de hechos muy delicados que se han dado con ese inicio arbitrario de la construcción, lo último es el haberlo hecho sin un permiso de construcción, que nuevamente, basado en, tendríamos que decirlo, sofismas que se arman, se ha señalado de que no se requiere un permiso de construcción. Entonces nos preguntamos, ¿cómo es que para cada construcción, para cada intervención que se ha pretendido hacer en los últimos años y que se ha convertido en un tema de carácter público, también por lo delicado, por lo polémico de éstas, ha surgido el propio municipio, la propia empresa Etapa, la dirección de fiscalización del municipio de Cuenca, etcétera, exigiendo los permisos y en muchos casos prohibiendo construcciones que se realizaban allí. ¿Cómo se llegó a esta excepción? Según usted señala, se dé el caso de que no se requiere permiso de construcción allí en esa zona. Todos estos son algunos, porque no estamos mencionándolos todos, sería muy largo de hacerlo, de los cuestionamientos que se han dado con respecto a este proyecto. ¿Cómo se lo está ventilando? ¿Cómo se van a llegar a salidas y a conclusiones que esperamos? No sé a lo que señala el Ministerio del Ambiente, que sugiere simplemente que se deben subsanar un par de cosas y continuar adelante con el proyecto. Gustavo, las obligaciones contenidas en las normativas cantonales no excepcionan a las instituciones públicas. Nadie puede decir en su argumento de que esta readecuación estaba excepcionada de obtener los permisos correspondientes. Tanto así, Gustavo, que el trámite está en el urbano. Si es que había una excepcionalidad en este trámite para una institución pública, ¿por qué se aprobaron los planos? ¿Y por qué el trámite se encuentra precisamente presentado en la Dirección de Control Urbano? Y aquí debo comentarle algo adicional, Gustavo. El trámite no ha avanzado por dos temas. Primero, porque se solicita que se complete la información por parte de la Dirección de Control Urbano. Y segundo, porque se mantiene una deuda de la empresa etapa con el municipio de Cuenca y eso no permite habilitar el sistema. Así es que hay que tratar, diría yo, Gustavo, por cuerdas separadas. Lo uno es el permiso de construcción y lo otro es el posible daño ambiental. Son informes y procedimientos absolutamente distintos y tenemos que tratarlos por cuerdas separadas. Por tanto, es necesario, Gustavo, que se clarifiquen todas las obligaciones contenidas en los informes presentados por ETAPA, presentados por la Administración del Parque Nacional en Cajas, lo que se aprobó en la sesión del Consejo Cantonal. Porque en el informe del técnico de la Dirección de Planificación se establece que se deberá contar con estudios de impacto ambiental. Eso se lo establece ahí y por eso es que el Consejo Cantonal aprueba este cambio de uso de suelo. Ya posteriormente el MAE, a criterio técnico, no es un criterio nuestro, es un criterio que el MAE lo ha dicho públicamente, no se requería ese plan de manejo ambiental. Por tanto, Gustavo, para nuestro criterio esto se debe manejar por cuerdas separadas. Un tema es el trámite de control urbano y el otro es los posibles... Y el otro tema son los posibles daños al ambiente que se pudieran generar. Por eso, al amparo de los informes técnicos que se generen, efectivamente se deberán tomar las decisiones correspondientes. Gustavo, yo sí quisiera aclararle algo a la ciudadanía, aprovechando la gran audiencia de su medio de comunicación. El Consejo Cantonal anterior actuó de conformidad a su competencia, con base a informes técnicos y legales, con base a documentos debilitantes como lo es el comodato. Me parece que no es adecuado dejar en la opinión pública el hecho de que se ha incurrido en algún tipo penal por parte del Consejo Cantonal. Yo creo que usted, Gustavo, que debe ajustarse a los elementos de delito la tipicidad. ¿Y esto qué significa? La adecuación de la conducta, ¿no es cierto?, al tipo penal, tanto en lo objetivo y en lo subjetivo. Y considerando lo subjetivo, debe hacerse una valoración de la actuación con dolo. Y en este caso, de ninguna manera el Consejo Cantonal actuó de esa forma. Al contrario, actuó al amparo de los informes técnicos, legales, de documentos habilitantes. Y es más, las intervenciones estaban encaminadas a precisamente proteger el Parque Nacional del Cajas de incendios forestales a proteger las áreas de conservación. Y un dato adicional, estimado Gustavo, que usted lo mencionó. El comodato es claro y dice que las áreas de intervención excluyen las áreas de conservación. Excluyen las áreas de conservación. Solamente se intervenirán en readecuación, en reestructuración, las edificaciones ya construidas. Y estas edificaciones, Gustavo, evidentemente no deberán generar ningún impacto en la zona. Para ello, el propio comodato dice que se coordinará con la administración del Parque Nacional del Cajas y con el propio Ministerio del Ambiente. Bien, quisiera nada más señalar e insistir, concejal Barrera, y esto lo acaba de enviar a través de las redes sociales Viviana Cordero, la abogada, que se encuentre en la contraparte cuestionando este proyecto, de que la obra se encuentra precisamente suspendida porque no hay informes técnicos ambientales que son un requisito indispensable para un proyecto de esta naturaleza en un parque nacional. Y que ninguna actividad dentro de un área nacional protegida de primera categoría, como es el Parque Nacional del Cajas, puede requerir solamente un certificado del Ministerio del Ambiente. Allí hay una aberración en la interpretación incluso de la ley por parte del Ministerio del Ambiente que ha decidido sostenerse en esa situación. Cuando allí mismo hay una contradicción, pues se señala que esta falta de requerimiento es porque se trata de una restauración de un área, pero en realidad se trata de una construcción que duplica el área. Cualquier comentario final, bienvenido. Estamos ya sobre el tiempo agradeciéndole por habernos atendido, consejal Barrera. Gustavo, precisamente Viviana, a quien conocemos, se ha comunicado también con nosotros, nos va a hacer llegar toda la documentación. Insistimos, bienvenido todo ese control social. Yo le puedo informar a usted y a la ciudadanía que consultado al director de control urbano, él nos ha manifestado que la suspensión temporal de la construcción ha sido por la no obtención del permiso de construcción mayor. Luego sí se han derivado ya informes técnicos-científicos de la empresa etapa. Más allá de esto, Gustavo, esto es un tema que se debe abordar por cuerda separada, un tema y un procedimiento es la obtención de un permiso y otros los posibles daños ambientales. Bienvenido a toda la documentación que sea correspondiente. Al caso, nosotros informamos de conformidad a la documentación que se nos ha hecho llegar y la que contábamos en nuestros archivos. Así es que, estimado Gustavo, estaremos vigilantes y atentos a estos dos procesos. Insisto, la fiscalización es un proceso que no debe agotarse jamás y adicionalmente, si esto viene acompañado del control social, del apoyo ciudadano, fortalece la acción de supervisión y fiscalización que tenemos los concejales. Bien, cabe señalar también que etapa tiene un papel fundamental aquí y hay, como usted ha señalado, un estudio técnico-científico de etapa con un primer informe negativo que se dio a conocer la semana pasada en la sesión de la Comisión de Fiscalización, que dice textualmente con la recomendación de que mientras no exista un estudio de evaluación de impactos ambientales debidamente aprobado y socializado con las partes involucradas y la sociedad no se continúe con la ejecución de la obra. Es decir, es muy claro, no hace falta repetirlo, etapa tiene exigencias que tienen que ser superadas si es que se pretende seguir adelante con este proyecto y en Tellester estudio de impactos ambientales socializado. Gracias a la concejal Javier Barrera.